Oh, 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 oh Este año vine temprano No es diciembre ni verano Tú quisiste guayar, pues guayamos Me tiraste, ahora agarrate con la tos Hay tiempo pa' aprender, igual que hay tiempo, pa' enseñar el tiempo. Nunca me ha cambiado, quizás contigo no fui igual, aquí va el freno. Cabrón, nunca has dicho que Dios es bueno. Y en mi año es un mamey, ven y ronca dentro del terreno. Esto es PR, la bendición, ilusión. La isla que sigue encendida, fue el del huracán, cabrón. La isla en la que te burlaste y mordiste el anzuelo. La misma isla que va a ver cómo te desmanteló. Bases y fundamentos que estás guerreando contra el cemento. Jesús ya me llamó pa' que yo fuera el instrumento. Me dijo que te entierre diez pies debajo. El pavimento que en paz descansa, no es lo trochota. Con documento, aquí va el cuento. Esto es de mí para ustedes y lo juro por mis hijos, mi casa y mis tres Mercedes. Real hasta la muerte, eso es detrás de las redes. La GCP San PR y puede ser que allí te quede. Tú lo tienes que pensar pa' mencionar a la parte de la Muñoz Marín a cabo y la avenida central. No te conviene que yo te recuerde lo de Jiménez. Ahí es que se separan los gallos de todos estos nenes. Hiciste tiempo, te pegaste, la cagaste, barbuleaste. Te cogieron el celu y a Pucci se lo achacaste. Le dijiste que ibas a cubrirle con el caso entero. Y ahora no le contestas porque estás en el putero. Y todos tus 4-7 son todos de juguete. Mientras más nombres mencionas, más veces te comprometes. Jodio, rata, recuerda que el mono baila por plata. Y que en Carolina sigue comandando el pirata. Príncipe, real hasta la muerte. Lo iluminati. Bebe, cabrón. Chuta.